Nació en Santiago de Cuba el 7 de abril de 1930, delicada y hermosa, serena y dulce, batalladora por la ternura. Obtuvo de sus padres la formación de sus valores cívicos y patrióticos, la lucha y movilización en las calles de la ciudad oriental le hicieron palpitar de cubanía, siendo aún una estudiante de secundaria. Participaba en marchas y reclamos contra la corrupción, por la justicia y acciones solidarias con otros pueblos del mundo. Estudió ingeniería química, se afilió a la Federación Estudiantil Universitaria y tras el golpe de estado de 1952, se integró a la generación que movilizó su pensamiento radical hacia la insurrección armada. Sintió además gran afición por las actividades culturales, como el canto lírico y coral que practicó, el deporte y las ciencias. Tuvo el valor de acercarse al Moncada junto a sus compañeras y de esconder a varios combatientes tras el asalto. Su vínculo con Fran País y José Pepito Tey le dio una mayor preparación ideológica. Junto a Fran trabajó más tarde codo con codo. En junio de 1956 va a México, se reúne con Fidel ya en el exilio y trae a Cuba mensajes para la coordinación de acciones de apoyo en el país. Estuvo más tarde en la Sierra Maestra en reunión con los jefes de la guerrilla nacida tras la expedición del Granma. Vilma y sus compañeras de lucha clandestina desafiaron muchas veces los peligros de ser asesinadas al transportar grupos de revolucionarios en su auto y esconder armas y medicamentos que hacían llegar a los luchadores en sus amplias faldas y sayuelas, conocidas entonces como engañadoras. Su batallar continúa en la Sierra Maestra como combatiente del segundo frente oriental Fran País a las órdenes de Raúl Castro, a quien le unió el amor por toda la vida. En el ejército rebelde cumplió misiones militares y participó en el proyecto educacional desarrollado allí que en medio de los combates alfabetizaba a soldados y campesinos de las regiones liberadas e impartía orientación ideológica. Entró triunfante a su ciudad natal el primero de enero de 1959. A partir de entonces se iniciaría una nueva etapa de lucha por la plena igualdad de los derechos de la mujer desde la Federación de Mujeres Cubanas que presidió por 47 años. A ella entregó su vida e inteligencia, su fuego creador y de ella recibió experiencias y agradecimientos. Fue artífice de una obra profunda y perdurable, no exenta de desafíos y dificultades en un país amenazado, bloqueado y agredido, pero los obstáculos siempre fueron para ella, retos a vencer. Celia María Reyes Casate, en directo.